Y Bogotá a partir de hoy cuenta con una nueva biblioteca pública que tiene una dotación de 2.100 títulos y equipos tecnológicos. Cerca de 500.000 habitantes, Soachunos se verán beneficiados con este nuevo espacio cultural y educativo. Se trata de la Biblioteca Pública Municipal Ciudad Verde de Soacha. ¡Bienvenidos! Con una deslumbrante presentación cultural y la lectura de cuentos y poemas La ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, rompió la cinta junto a los niños y jóvenes para abrir oficialmente esta nueva infraestructura de conocimiento. Son 26 espacios para la cultura, 17 salones de danza y 9 bibliotecas. A mí, yo estoy muy feliz de que me haya correspondido Soacha. María Fernanda Marín tiene 11 años y se siente orgullosa de tener una biblioteca en su barrio. Esto es lo más importante que nos ha pasado dentro de esta comunidad porque todos nuestros niños del país van a aprender mucho, vamos a estudiar, vamos a poder entender muchas cosas que nunca habíamos entendido en un colegio, que podremos no enfocarnos tanto en esa tecnología de todas las tareas en computador, sino poder venir a la biblioteca y estudiar libros que nunca habíamos conocido. Y Víctor Ávila, de 9 años, está feliz por los libros que llegaron a sus manos. Uno puede aprender muchas cosas interesantes y hay libros que a ti te pueden gustar mucho, mucho de acción, comedia que te pueden hacer reír mucho, divertirte, imaginar cosas muy chéveres y así. Tendrán que venir proyectos similares, puesto que esta es apenas una primera fase de todo el propósito que se quiere desde el gobierno nacional y por supuesto municipal, de que los niños tengan un acceso directo a la lectura y a la escritura, que tengan escenarios propicios para que vengan con alegría a aprender, a conocer. Y de las cosas que más nos están pidiendo los empresarios es gente que sepa leer, que comprenda lo que esté leyendo, gente que sepa expresarse de manera oral y de manera escrita. Los visitantes podrán disfrutar de una zona de lectura infantil y otra para adultos.